Este domingo en Bolivia el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo Más, el partido de Evo Morales, ganó en primera vuelta con más del 54% de los votos, 25 puntos de diferencia por encima del candidato del segundo lugar, Carlos Mesa, mientras la suma de todos los candidatos opositores no superó el 44%. Veamos la entrevista que realizamos ayer martes con el doctor Daniel Sobato, analista político, quien nos brindó sus opiniones personales sobre la elección en Bolivia y su impacto en América Latina. Daniel, la primera lectura que se ha hecho de la elección de Bolivia el domingo pasado, lo han mencionado a algunos líderes políticos en Nicaragua, es que ganó el Más porque se dividió la oposición boliviana. Pero aún si la oposición se hubiera unido, el candidato del Más, Luis Arce, sacó más del 50% de los votos, incluso más que Evo Morales en su última elección. ¿Qué explica esta victoria del Más en primera vuelta? Eso que dicen es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. La respuesta de fondo pasa por una combinación de factores. Primero porque se creyó que el haber sacado a Evo de Bolivia implicaba que el Más estaba acabado, que el Más era igual que Evo y que Evo era igual que el Más. Y no es así. El Más es, valga la redundancia, mucho más que Evo. Y eso quedó demostrado en la elección. Este es un movimiento político, el más importante en Bolivia, que tiene un piso del 30%. A eso hay que agregarle casi un 20, un 23%, de acuerdo a estos datos que estamos manejando, que son datos de conteo rápido, no son datos finales oficiales. El más habría sacado 53%. Entonces, ahí había un voto que algunos encuestadores consideraban que era indeciso, otros que consideraron que era un voto oculto, que terminó volcándose mayoritariamente en favor del Más. Y por el otro lado, varios factores adicionales. Una muy buena fórmula. La combinación de un tecnócrata, un economista de izquierda como es Luis Arce, con una personalidad tranquila, padre del milagro económico boliviano. Y por el otro lado, Choquehuanca, un indígena que fue canciller de Evo y que le ayudó a recuperar la conexión que Evo había perdido con el sector indígena. Y por el otro lado, una campaña muy inteligente que ellos hicieron. Y finalmente, todos los errores que tú te puedas imaginar que alguien puede cometer, que cometió el gobierno interino de la presidenta interina Áñez. Esa combinación de factores es lo que explica este resultado tan contundente que hemos visto en Bolivia. ¿Qué hizo el gobierno de Áñez para socavar la base de la oposición, afectando a Carlos Mesa y afectando a otros candidatos de la oposición, incluso después que ella misma se retiró de la candidatura presidencial? El gobierno interino que asume en noviembre del año pasado, después de la grave crisis política con la anulación de las elecciones y la salida forzada de Evo, tenía un solo objetivo, que se dividía en dos componentes. Número uno, normalizar la situación en Bolivia, traer paz. Y por el otro lado, organizar unas elecciones para que hubiera la vuelta a una normalidad democrática. La presidenta interina Áñez se confundió, terminó ella proponiéndose como candidata, después tuvo que retirarse. Hubo un pésimo manejo de la economía, hubo un pésimo manejo de la pandemia, hubo escándalos de corrupción que afentaron a gente muy cercana a ella, incluido a su ex ministro de la Salud. Y sobre todo, hubo un discurso muy racista, un discurso muy revanchista, un discurso que realmente no le ayudó para nada a conquistar un sector que se había ido de Evo y que ellos pudieron haber atraído, pero que con ese discurso muy racista y muy violento, terminaron ahuyentándolo y enviándolo. O sea, la mejor jefa de campaña del MAS terminó siendo la presidenta interina Áñez. Y sin embargo, este resultado del que estamos hablando varios días después no era previsible 24 horas antes de la elección. Por ejemplo, en la última columna que publicaste en Confidencial decía, las últimas encuestas coinciden en torno a la probabilidad de la segunda vuelta, aunque sin descartar el triunfo del MAS en primera. Y hablaba de un porcentaje de 19% de indecisos que podrían definir los resultados de primera vuelta si se desplazaban todos a favor del MAS. Estos eran indecisos o es un voto oculto. Es decir, las encuestas no pudieron predecir que el MAS ganaría con esta contundencia en primera vuelta. Fracaso absoluto, coincido totalmente, fracaso absoluto de las encuestas. Acertaron más o menos en identificar cuál era la bolsa de votos que no había ido en ese momento o que no expresaba ni ir a favor del MAS, ni ir a favor de algunos de los candidatos de oposición como eran Carlos Mesa o como era Luis Fernando Camacho. Pero se equivocaron de manera grosera en asignarle de que eso eran indecisos y que se podían distribuir de manera más o menos proporcional, cuando en realidad esa bolsa era fundamentalmente un voto oculto que no quería precisamente pronunciarse en gran medida precisamente por este discurso de odio, de racismo, de mucha violencia que venía del gobierno interino. Además hay que tomar en cuenta, como vemos en muchas otras elecciones, Carlos Fernando, mucha gente decide a último momento y pesó, creo, tres cosas. Primero, que ni Mesa y probablemente, obviamente, ni Camacho podían darle la solución de estabilidad que el MAS le podía dar. Número dos, el MAS traía un buen récord de manejo económico y de programas sociales y de inclusión que ninguno de estos otros dos candidatos podía ofrecer. Y tres, claramente el voto, que yo llamo el voto pandemia. O sea, la pandemia te puede ayudar a ganar elecciones, como hemos visto, por ejemplo, en Uruguay en las elecciones municipales, como hemos visto recientemente en Nueva Zelanda, como hemos visto en Corea del Sur, o realmente te puede generar un voto pandemia totalmente negativo. Si vos haces un mal manejo de la pandemia, un mal manejo de la economía. Y el gobierno interino, vuelvo a decir, lo hizo todo mal. Y eso también contribuyó. Estas son las segundas elecciones post pandemia que se celebran en América Latina. Antes se realizaron en República Dominicana. La pregunta es, ¿en Bolivia la gente salió a votar masivamente o hubo un grado considerable de abstención? En realidad, estas son las segundas elecciones en contexto de pandemia en América Latina a nivel presidencial y congresual. Las de República Dominicana y las de Bolivia. Pero también acaba de haber una elección municipal, 27 de septiembre, en Uruguay. Y vamos a tener varias otras de aquí a fin de año. Entre ellas, el domingo que viene acá, un plebiscito constitucional en Chile. ¿Cuál ha sido en materia de participación electoral? En República Dominicana cayó el 14%. En Uruguay subió un 1%. El promedio en las municipales del 85% votó el 86%. Y en Bolivia hubo un 87% de participación electoral. Vuelvo a decir, en muchos aspectos lo que ocurrió en Bolivia es realmente un milagro institucional. Un país que está tremendamente polarizado, que estaba muy enfrentado, tuvo un proceso electoral en paz, en tranquilidad, con un altísimo nivel de participación. Y todos los sectores, no solamente los que ganaron, sino los que perdieron, y varios de los presidentes de la región terminaron felicitando al ganador con un hecho político y no con resultados oficiales que todavía siguen avanzando a paso de tortuga. ¿Qué impacto puede tener este resultado inesperado en la relación, por ejemplo, de la OEA con gobiernos latinoamericanos autoritarios como el de Maduro en Venezuela o el de Ortega en Nicaragua, que se niegan rotundamente a facilitar una reforma del sistema político y una reforma electoral? Hay una gran controversia en torno a Bolivia. Evo Morales dice, esto demuestra que yo gané la elección del 2019 porque mi partido está ganando y que me dieron un golpe de Estado. Por el otro lado, la OEA dice, bueno, en Bolivia hubo una reforma y se facilitó un sistema electoral confiable que hizo que todo el mundo votara. Mira, si fuéramos y tuviéramos que regresar a lo que pasó en Bolivia el año pasado, sería muy largo de señalar. Yo creo que acá lo importante es ponerle foco a lo que viene. Y tú me estás haciendo una pregunta respecto de qué puede aportar la OEA. Primero, cuando hablamos de la OEA creo que tenemos que desagregar. La OEA tiene, en mi opinión, órganos que están haciendo un trabajo muy, muy importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de ellas y ha hecho un trabajo muy importante. Su anterior secretario ejecutivo, cuyo mandato no fue renovado, creo que hizo un papel importantísimo en el caso de Nicaragua. También lo hizo y lo está haciendo en el caso de Venezuela. Tenés la DECOR, la que es la dirección de procesos electorales, que también desde hace muchos años ha venido demostrando un gran profesionalismo. Lo que yo sí creo es que cuando vos analizás los resultados que ha obtenido el actual secretario general, Luis Almagro, en sus gestiones para ayudar a los países que están en profunda crisis con regímenes autoritarios o regímenes híbridos a buscarle una salida negociada, democrática, electoral, a la fecha eso ha fracasado. No ha logrado generar un espacio de diálogo porque no tiene la confianza de ambas partes. En el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua ha habido múltiples intentos. De momento tampoco se han logrado resultados importantes. Recuerdo la elección fallida de Honduras, donde fue reelecto el presidente Hernández, que el propio secretario general Almagro dijo que había que repetirla y que no se repitió y ahí tenemos a Hernández. Y en el caso de Bolivia tuvo diferentes posiciones, en algún momento apoyando a Evo, en otros momentos criticando a Evo. Así que creo que está por verse, pero yo creo que hay que ser muy realista de lo que se puede esperar del aporte de los organismos internacionales, incluso regionales como la OEA, para buscar salidas democráticas. Lo que la experiencia demuestra que depende mucho más de lo que uno haga hacia adentro, de la unidad de la oposición, de la coherencia y consistencia para seguir presionando al régimen. Obviamente lo internacional siempre ayuda, pero no reemplace ni sustituye lo que uno debe hacer desde adentro. Pero esta elección de Bolivia, después de una profunda crisis durante un año entero, de alguna manera también está demostrando que un proceso electoral limpio, transparente, facilita una salida democrática en la que ganan todos. Gana, en este caso, el MAS, la izquierda democrática, gana la oposición. De alguna manera estaría despojándole de pretextos a los gobiernos autoritarios que se resisten a permitir elecciones libres y transparentes en sus países. Caso Nicaragua, caso Venezuela. Absolutamente. La salida electoral es basada en el diálogo, basada en reglas electorales justas, basada en un organismo electoral realmente independiente. Es el único camino, es el mejor camino para buscar, lograr, normalizar las situaciones de países. El problema es que hay ciertos regímenes que saben que si van a unas elecciones justas, a unas elecciones equitativas, con un organismo electoral totalmente independiente y con buenas reglas electorales, lo más probable es que pierdan esas elecciones. Y lo que está pasando en la región es que más allá de múltiples intentos de la Unión Europea, del propio gobierno de Estados Unidos, del grupo de Lima, de ciertos países dentro de la OEA, del uso de la Carta Democrática Interamericana, de las sanciones económicas individuales que se puedan aplicar, todo esto ha demostrado ser ineficiente si un gobierno se atrinchera dentro de su propio país y las fuerzas armadas o lo respaldan o juegan lo de Poncio Pilato y se lavan las manos. En ese contexto lo único que queda es seguir presionando fuertemente desde dentro, con mucha unidad, con mucha consistencia de parte de la oposición para forzar una negociación. Y ahí es donde los organismos internacionales, regionales y el grupo de países amigos, puede hacer un aporte para facilitar. Fíjate que la Unión Europea, la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, en plena crisis de Bolivia, desde que salió Evo hasta el domingo pasado, jugaron un papel muy importante para generar los espacios y para acompañar el proceso. E incluso cuando el proceso se descarrilaba, para volverlo a encarrilarlo. O sea, hay un aporte fundamental que se puede y se debe seguir haciendo. Y el ejemplo de Bolivia, creo, no en los resultados, sino en el proceso, creo que es un ejemplo muy importante que hay que monitorear para el caso de Nicaragua. Lo que estás diciendo es, como se dice popularmente, que la pelota está en la cancha, en todo caso, de la oposición en Nicaragua, en Venezuela, de las fuerzas nacionales, para lograr arrebatarle al régimen un cambio político que permite esa elección, con el apoyo, obviamente, de la comunidad internacional. Es lo uno con lo otro, pero lo uno empieza por lo de adentro, desde la oposición interna y siempre con la ayuda de lo internacional, porque lo internacional, vuelvo a decir, demuestra que puede acompañar, puede crear espacios de diálogo, puede generar en momentos de crisis puentes, puede generar incentivos. Pero el papel fundamental corresponde a lo que uno pueda hacer y debe hacer desde dentro, desde una oposición, vuelvo a decir, unida y una oposición que sea consistente. El problema, por ejemplo, que vemos en Venezuela, es que vos tenés, el problema está dentro de la oposición, con tantos diferentes sectores y además con posiciones tan divergentes. Desde unos que consideran que esto lo tiene que solucionar Estados Unidos con una invasión, a otros que consideran que no, que hay que ir y participar, aunque no estén dadas las condiciones óptimas para esa participación electoral. Hay que buscar este nivel de unidad y de consistencia dentro de la oposición y después apoyarse en lo que puede hacer la comunidad internacional. Bien, Bolivia, la oposición tuvo la oportunidad de gobernar un año en ese proceso de transición y, por lo que estás diciendo, más bien produjo un desgobierno en relación a la economía, y en relación a la reconciliación y en relación a la pandemia. Y tenés que tomar en cuenta que hay una diferencia muy grande entre este gobierno frágil, armado a último momento, de carácter transitorio, que debió haber tenido tan solo tres o cuatro meses, porque en el inicio de este gobierno transitorio, vuelvo a decir, el objetivo era normalizar al país y convocar elecciones. Lo que pasa es que después no se pudieron convocar las elecciones rápidamente, no estaban dadas las condiciones. Después vino la pandemia, obligó a posponerla dos veces y eso fue lo que llevó a que este proceso, que debió haber tenido lugar tres meses, durara un año. El gobierno autoritario de Daniel Ortega es completamente diferente y la estrategia para enfrentar a un gobierno autoritario como el de Daniel Ortega tiene que ser también diferente. Pero hay condiciones básicas en las cuales, vuelvo a insistir, el trabajo fundamental se hace desde dentro, no es rápido y tienen ustedes un elemento adicional de desventaja. La crisis venezolana ha eclipsado permanentemente a la crisis nicaragüense en el plano internacional. Yo he venido incluso denunciando muchas veces que se habla mucho de Venezuela y poco de Nicaragua. Y cuando vemos los sufrimientos, las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos que ha habido en Nicaragua, son igualmente de graves. Así que ahí ustedes también tienen que hacer un esfuerzo adicional para tener mayor visibilidad dentro de la región y fuera de la región, porque de lo contrario Venezuela los termina eclipsando. El futuro gobierno de Luis Arce enfrenta por una parte el dilema del retorno de Evo Morales al país. Hay muchas preguntas. Evo Morales llega a dirigir al MAS, a incidir en este proceso. Luis Arce va a imponer su autoridad y su liderazgo. Y en segundo lugar, cómo se proyecta esto a nivel internacional con las alianzas que Evo mantenía con Maduro, con Ortega, con Cuba. Es decir, ¿el gobierno de Luis Arce viene a revitalizar el ALBA o a enfocarse en enfrentar su crisis nacional, económica y de división del país? Luis Arce va a heredar una situación y un país en profunda crisis. No va a gobernar el país que él hizo cuando era ministro de Economía de Evo, donde tenía precios de commodities muy altos, donde tenía una situación económica excelente. Hereda un país en crisis, con una pandemia que no ha sido resuelta, con un estado débil, con un sistema de salud muy frágil. Hereda una crisis económica muy severa, con una caída alrededor del 7 o incluso un poquito más en materia económica en el 2020, con un aumento importante del déficit fiscal. Hereda, a su vez, una situación de un deterioro muy importante en materia de pobreza. Por lo tanto, sus prioridades tienen que estar cifradas en lo interno. Primero, atacar a la pandemia. Segundo, recuperar crecimiento económico. Tercero, protección social. Creo que esto lo está entendiendo muy bien. Han dicho que sus primeras medidas van a ser un bono para combatir el hambre. Cuarto, tiene que ponerle mucha atención a que va a tener que gobernar con mayor diálogo, con mayor entendimiento. Es cierto que ellos sacaron el 53%, pero si sumas el 30% de Mesa más el 14% de Camacho, tenés un 44%. O sea, el país sigue todavía polarizado. Creo que Arce lo ha entendido, ha sido muy magnánimo en la victoria. Arce ha tenido un discurso de mucha reconciliación, diciendo que quieren aprender incluso de los errores del pasado. Es consciente del difícil momento que le va a tocar. Y finalmente, un desafío enorme, que es que él es el presidente y no que lo vean como un títere puesto ahí por Evo y que luego Evo regresa a Bolivia y se va a ocupar de la presidencia. Es decir, tratarse de quitar la sombra de Evo y ocuparse de posicionarse como el verdadero presidente. En materia de política exterior, claramente creo que se va a alinear con los países miembros del Grupo de Puebla, con Argentina, de Alberto Fernández, con México, de Andrés Manuel López Obrador. Creo que va a reformular rasgos importantes de la política exterior, pero no lo veo dedicando su tiempo y su energía a tratar de resucitar un cadáver como es el ALBA. O sea, el ALBA hoy ya fue, en mi opinión, y creo que perdería su tiempo si se dedicara a resucitar algo que ya murió en lugar de ocuparse de un enorme desafío que tiene dentro de su propio país. Eso es lo que dice el analista político Daniel Sobato sobre la victoria del MAS en Bolivia y los desafíos del presidente electo Luis Arce. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!